bienvenidos al canal de zen garage donde os voy a enseñar este bmw z3 1.8 de 118 caballos del año 2000 que hemos preparado para poner a la venta en zen cars es un coche una unidad muy chula y es un coche que le hemos tenido que dar bastante cariño hacer bastantes cosas que os vamos a ir enseñando en el vídeo en este vídeo os vamos a enseñar el coche en el estado en el que está segundo vamos a hacer la prueba dinámica y os voy a explicar el coche y nos vamos a ir a lo que se le ha hecho al coche a toda la parte de mecánica bueno aquí tenemos nuestro nuestro bmw es un bmw z3 1.8 es un mk2 del año el coche está matriculado si no recuerdo mal el 29 de diciembre el año 99 pero es un es un modelo 2000 y tiene etiqueta medioambiental como podéis ver el coche está francamente estupendo el coche es de color es de color azul montreal blau lo único que el coche en origen era de color negro y el primer propietario decidió cambiar el color al montreal blau que es un color que no estaba disponible en los mk2 era un color de los mk1 y en los mk2 no había con lo cual es una unidad única es un coche que fue importado de alemania en el año 2003 ha tenido dos propietarios y es un coche que el último propietario lo tuvo bastante tiempo pero sí que es verdad que no lo cuido mucho por eso a este coche lo hemos tenido que hacer lo hemos hecho muchas cosas mucho mantenimiento exhaustivo es cambiado cadena de distribución los patines lo hemos repintado entero el coche está repasado de chapa entero y bueno no deja de ser una unidad bastante bastante interesante vale como podéis ver pues bueno pues el coche está está bien cuidado está perfecto tiene tv al día vamos pasad y tv repasado hemos limpia o se chapa francamente está está bien y es un color muy 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 bonito como está como lo está descapotado ahora mismo pues bueno podemos acceder aquí y de esta manera podemos verlo un poquito un poquito mejor el interior el coche viene con el volante con el volante m vale lleva los asientos m también que son estos de aquí no sé si lo veis en los volantes m a los asientos m perdón son más son bastante más envolventes y en la banqueta es bastante más largo es mucho más es mucho más cómodo viene con la radio original de bmw cinco velocidades y bueno como podéis ver pues el coche está bastante bien lleva parasol vale también es un extra en este coche y lleva monta el cargador lleva radio cassette cargados de 6 cds aire acondicionado lleva los asientos calefactados no sé si lo podéis ver que están como aquí y aquí el coche ha sido un fumador o sea que luego cuando lo sacamos el coche estaba ya está guardado en garaje y bueno y poco y poco más así que si os parece como veis la vista del coche como podéis ver que está impecable vamos a dar una vuelta y si os parece nos vamos a nos vamos a probar le va a poner la capota y lo vamos a y lo vamos a probar y os voy contando más bueno empezamos la parte del vídeo donde probó el coche y os explico el esta unidad entonces como he dicho al principio del vídeo es un z3 1.8 118 caballos es motor cuatro cilindros y ahora son coches que van muy muy bien como vais a ver a continuación de esta parte sal hemos hecho mantenimiento al coche y en profundidad le hemos hecho un montón le hemos hecho un montón de cosas y el coche va fino fino va muy bien se nota se nota muchísimo él el aceite que le hemos puesto el recap original pero bueno eso lo vais a ver en la siguiente parte del vídeo ahora mismo voy con tráfico hay bastante circulación y ahora es que no puedo apretarle mucho aparte me da un poco de miedo el que se caiga el soporte del teléfono con el que estoy grabando comentaros que voy con la capota puesta hace un de estamos a jueves mes de noviembre hace un día buenísimo lo que pasa es que si abro la capota no me vais a no me vais a escuchar aparte la visualización de los z3 es muy buena en los bmw z3 mk2 es decir el modelo que se fabrica a partir de julio del año 99 las capotas vienen tricapa con lo cual aísla muy bien del ruido si queréis ver os voy a dejar el vídeo no sé si por aquí no sé si por aquí o por aquí el enlace con el vídeo de donde probó él por esta misma carretera el fiat barcheta para que veáis la diferencia de este sonido de un coche de un coche a otro de hecho si os fijáis en el vídeo se ve como está la luna pura y dura la luna que va por fuera por dura mientras que aquí hay un recurso un recubrimiento y no es la luna la de dentro que la de que está por fuera con lo cual lleva capas intermedias que realmente ahí están bastante del ruido en relación al modelo mucha gente nos pregunta acerca de la motorización vale porque los 1.8 y los 1.9 en los mk2 son los las motivaciones más vendidas de largo lo que pasa es que sí que hay como un estigma no porque la gente ha comprado un bmw pues piensa que si es un bmw tiene que ser seis cilindros en línea la cuestión está en que los cilindros en línea en los 2.2 son bastante más caros y tampoco andan andan mucho más es decir el 2.2 con respecto al 1.8 1.9 y la diferencia se nota en la aceleración sí que es verdad que el 2.2 acelera un poquito más pero el 2.2 lleva un motor de 6 cilindros que pesa mucho más y en un coche tan pequeño como éste el aumento de peso se nota muchísimo el motor pequeño 1.8 y 1.9 y es un coche que va muy bien en carretera en autopista después de hacer viajes a 180 se puede a partir de 200 el coche se acaba o sea tampoco tiene tanta tanta potencia pero es un coche que pesa muy poco y realmente es un coche que va francamente francamente bien esta unidad como como os he dicho está terminada en azul contra el blau color súper bonito y único en el mk2 a nivel de equipamiento viene con el aire acondicionado viene con los asientos calefactados viene con los asientos m asientos m no asientos deportivos es decir los asientos m en bmw únicamente venían en los en los bmw en los tres puntos de 300 y pico caballos y en alguna versión individual entonces se distingue no sé si lo veis porque aquí esta parte de aquí es un poquito más ancha es el mismo asiento y es un poco más ancho estos son los asientos deportivos que en este coche son son un extra y además viene con el para vientos aquí que lleva aquí aquí detrás también el coche viene con la capota con la capota eléctrica que es un extra en este coche que además tienes que saber que para acción la capota hay que pisar el freno al pedal del freno porque mucha gente no lo sabe y se vuelve loca se piensa que se ha roto la se ha roto la capota y no tienes que pisar el pedal del freno tirar la capota un poco hacia arriba para que el mecanismo de la capota lo coja y ya doble sino si no tiramos un poquito para arriba el techo no no va a ir no va a ir para atrás vale en relación a este coche pues bueno que hemos nos puedo contar pues la verdad es que es una unidad que normalmente los los Z3 hemos vendido bastantes Z3 y la gente se quejaba del precio entonces una unidad nacional único dueño con menos de 100 mil kilómetros pues cotiza a partir de los 13 14 mil euros y entonces esta unidad en concreto tiene 126 mil kilómetros ha tenido dos dueños y el primer dueño fue fue de fuera entonces un coche al final este tipo de cosas devalúan el precio del coche entonces más de 100 mil kilómetros hace que el coche valga un poquito menos y que además pues bueno pues el tema del cambio de color devalúa también el precio del coche y que el coche pues hayan necesitado cariño para para digamos ponerlo al día pues también devalúa un poco el precio del coche vale entonces podemos dar una unidad que está que está bien que tiene 126 mil kilómetros que para un coche que tiene 22 años realmente es es nada pues podemos darlo pues por un precio muy interés por una ley de mil euros es un precio que a mí me parece que es muy interesante por lo demás pues bueno si lo vas si lo que quieres es invertir o sea para un Z3 y que sea una una inversión pues siempre tendrás que hacer un desembolso mayor ahora si quieres comprar un Z3 que esté en buenas condiciones para disfrutarlo para que no te da igual pues yo creo que es un poco la unidad perfecta vale para que no llegue a los 13 14 mil euros el coche va exactamente igual y lo único pues ya te digo un poco explicamos damos toda la información el coche anda bien no sé si lo podéis no sé si lo escucháis como acelera me viene una curva con lo cual no puedo tampoco más pero el coche francamente es un coche muy noble y va muy bien yo estoy soy un enamorado de los Z3 y la verdad es que es un coche que va una pasada acelera con fuerza o sea que bueno pasa que en carretera de curvas y vamos a tope no sé si lo oís vamos bastante bien vale en un tintineo que es la cremallera de la parte de atrás pero bueno es normal en estos coches marchas entran fenomenal y el coche de cruza se atrasa fenomenal al final son coches para disfrutar coches en la playa para una segunda residencia segundo o tercer coche y están listos para eso para disfrutar voy a intentar grabar un poquito con el con la cabota sin cabota para que me veáis un poco no sé si se me va a oír pero bueno así que seguimos bueno nos hemos venido a la gasolinera y he aprovechado para descapotar el coche no sé si se me va a oír nos queda un nos vamos hacia el parking a guardar el coche a ver este venga pasa así que bueno solamente me queda explicaros un poco cuál es el planteamiento de este coche si aquellas personas que quieran un bmw z3 y que estén dispuesta digamos a no comprar una unidad en estado 1 pues tiene esta unidad que está francamente bien que está revisado de todo no hay que hacerle nada en por lo menos dos años y vas a disfrutar de un coche por lo mejor así vas a disfrutar de un coche en perfecto estado unos 4000 euros menos de una unidad en excelente estado hay unidades seguro que hay unidades más baratas pero que han tenido un montón de dueños que no tienen mantenimiento al final lo vendemos con un año de garantía entonces yo creo que por un z3 en este estado por menos de 10.000 euros creo que es una buena oportunidad que es una buena oportunidad así que ya sólo me queda ahora enseñaros la parte donde os voy a enseñar todo lo que le hemos hecho al coche en el elevador de chapa de mecánica de todo lo que le hemos hecho así que nada espero que os guste bueno ITV en vigor ya tenemos el ya tenemos la ITV lista vamos a ponerle la pegatina para un año bueno estamos en el taller este vídeo es previo a la prueba y al y el vídeo donde os enseño el coche aunque es aunque aparta después en el vídeo y este vídeo en esta parte del vídeo lo que os vamos a enseñar es lo que le hemos hecho al coche porque es un coche de 22 años vale entonces este coche le hemos cambiado la cadena de distribución está en buen estado vale hemos cambiado los patines lo que pasa es que estamos hablando de un coche que tiene 22 años con lo cual es conveniente pues bueno o sea hacer las cosas correctamente por otro lado estamos aquí pendiente de la revisión vamos a hacer cambio de aceite ramenol y luego vamos a cambiar este es el aceite de la caja de cambios y este es el del diferencial trasero con lo cual lo vamos a dejar todo perfecto y aquí que viene de BMW vamos a ver si consigo abrir la caja esto es el filtro del aceite original de BMW y aquí esto es el del aire el filtro del aire original de BMW no sé si lo podéis ver y tiene que estar por aquí la arandela donde estará dentro de la caja la arandela vamos a ver si está por aquí para la tapa del cárcel bueno no sé si veis aquí yo creo que es esta está dentro de es esta la arandela la que está aquí dentro ya bueno estamos aquí estando el aceite para ponerle el ramenol el 540 que hemos traído como podéis ver el aceite está negro negro para un coche de gasolina se nota que es un coche que le han dado poco cariño así que le vamos a dar un buen aceite para que el coche vaya estupendamente y aquí estamos vaciando el aceite de la caja de caminos a ver como sale yo creo que no se ha cambiado nunca BMW la gente no bueno hombre sale muy sucio pero y ahora procedemos a vaciar el diferencial trasero bueno el aceite no está mal no tiene mala pinta no la verdad sí no pero bueno lo vamos a cambiar igualmente para que no es en salud y que el coche esté perfecto cuando la persona se lo lleve le vamos a poner el filtro del aceite o sea el filtro del aire también nuevo va aquí ahora les enseñamos cómo vamos aquí quitando la última grapa cómo está cómo está aquí y ahora debería levantarse a ver qué tal está un joder bueno vamos a apagar el filtro en buenas condiciones y ahora estamos quitando el filtro del aceite este coche francamente está un poco complicado el tener acceso no sé si se aprecia es muy importante cambiar la junta que viene en la tapa no sé si se aprecia que son estas son estas dos que vienen con el filtro de aceite hay muchos sitios donde donde no las cambian aquí ya las hemos quitado y ahora las vamos a las vamos a poner una y la segunda y dos y ahora el filtro del aceite y al coche a lo mejor se va encajado y abajo ya hemos manchado el filtro ya estamos rellenando la caja de cambios que es esta de aquí ya seguramente nos queda rellenar el nivel de aceite con ravenol 540 que le vamos a echar y vamos a ver y vamos a ver bueno ya tenemos el coche listo y preparado así que simplemente nos queda limpiar el coche en profundidad hacer la limpieza integral y anunciarlo así que además no sé si lo podéis apreciar pero el coche es una o sea fino 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 o sea que que nada vamos a seguir en el vídeo y os lo voy enseñando el coche bueno tenemos aquí el coche lo estamos terminando de limpiar y mañana subiremos el vídeo mañana pasada subimos el vídeo se hacen terminar todavía ahí vamos disfrutando te invito a que te suscribas al canal vale para y vamos a subir más vídeos así que suscríbete y dale a la campanita para más información de los BMW Z3 gracias 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 por ver el video.